El Seibalsequillo volverá a representar a España este año en Schoolvisión será el próximo 17 de mayo. No obstante, desde este fin de semana ya podemos ver en la web del festival el vídeo con la canción que los alumnos y alumnas han preparado. Aprovechando hace unos meses la época carnavalera, el alumnado del Seibalsequillo recopilaba imágenes para el vídeo de este año, donde el protagonista es el carnaval y donde también han colaborado alumnos de los colegios de los llanetes, el rincón de Tenteniguada y Tenteniguada. Tras el éxito del Seibalsequillo el pasado año en el festival europeo Schoolvisión, donde se alzaron con el tercer puesto con la canción Vivo en un archipiélago, el alumnado del Seibalsequillo vuelve este año a representar a España, esta vez a ritmo de Ponte tu mejor disfraz, del autor Sindó Saavedra. Centenares de niños y niñas cantando esta conocida canción tanto en inglés como en español. Este vídeo lleva tras de sí muchas horas de preparación, un trabajo que ha sido posible gracias a la implicación desinteresada de los diferentes padres y claustros que han colaborado en este proyecto. Desde que el vídeo se subiera este fin de semana a la plataforma digital, ya son muchas las personas de toda Europa que lo están comentando, en todos los casos felicitando el magnífico trabajo. ¡Suscríbete al canal!